¿Te has imaginado una vida sin valores, donde cada quien haga lo que quiera y como quiera? Pues yo creo que sería un caos. De hecho, hoy estamos constatando la necesidad de volver a los valores esenciales. Las primeras palabras y los primeros pasos se dan en casa. Así de importante es un hogar. Y más aún, lo son los valores que se viven a lo largo de la vida de una persona. Por eso, la sección de Carmen Álvarez del Castillo nos tiene preparada cada semana ese consejo que necesitamos poner en práctica en nuestra familia. Vamos a ver esta sección de principio a fin. En muchas ocasiones lo tenemos todo y no logramos vivir plenamente. Cuando llega un problema, aunque tenga un peso especial, nos alarma y reaccionamos sin control. Y es que la propia naturaleza tiene tantas cosas semejantes a la de la vida humana. Cuenta la historia de un rey al que le regalaron dos pichones de halcón. El entrenador los crió varios meses. Entonces, resultó que uno de los halcones pudo volar muy majestuoso, pero el otro no se movía de la rama. Incluso, le llevaban la comida hasta su lugar. El rey pidió ayuda a los expertos. Varios intentaron, con toda su experiencia, hacer volar al halcón, pero sin conseguirlo. Hasta que llegó un hombre muy sencillo de campo. Y en unos minutos, el halcón estaba volando. La gente, sorprendida, preguntó, ¿cómo lo lograste? Nadie había podido hacerlo. Bueno, pues solo corté la rama donde estaba parado y el halcón se dio cuenta que tenía alas y se lanzó a volar. A veces las cosas inesperadas y que en principio parecen negativas, son verdaderas oportunidades. Verdaderas bendiciones. Estamos hablando de los apegos. La rama significa aquello que no le permite a usted despegar. A veces son cosas materiales o son personas o emociones o sentimientos. Son tantos que nos tienen paralizadas las alas del vuelo. Bien dice Anthony de Melo, viajemos ligeros de equipaje. Líbrese de todo lo viejo y muy pesado. Todo aquello que le impide demostrarse a sí mismo lo alto que puede llegar. Feliz domingo.